José, pregunta preguntona, ¿Usted tiene claro qué días pasa el carro recolector de residuos por su casa? A veces se me pasa, pero si no estoy mal, Martes, hijo de Gigi, lo que pasa es que como por mi casa hay chute, entonces una vez no le ponen mucho cuidado a esa dinámica. Pues resulta que hay formas irresponsables de quienes no conocen esa información o prefieren no saberlo y desechan día a día en sitios ilegales estos residuos. Por este comportamiento, la Unidad de Servicios Públicos ha impuesto 300 comparendos ambientales. Le cuento que las sanciones se impartieron a personas naturales y comercios que han sido sorprendidos por arrojar en los denominados puntos de arrojo clandestino, tirar escombros, colchones y hasta poltronas en sitios no autorizados o también en horarios en los que no hay frecuencia. Es súper importante que la comunidad no siga haciendo la denuncia, que llame al cuadrante que le toque en su sector de la policía para que llegue la policía si es un tema con una persona que está haciendo los residuos o ubicándolos en sitios de espacio público o no debido. Y si es una parte de comercio, llamarnos a nosotros o al DACMA para que el DACMA vaya y con las pruebas que tenga, los videos que ustedes puedan llegar a gestionar. O también el DACMA se está tomando la tarea de abrir la bolsa y encontrar los recibos de pagos o las facturas y con esto va al establecimiento comercial y hace la sanción respectiva.